...insurgente, ¿no?, después de casi una década. Bueno, vamos a abrir una primera etapa. Las estaciones que vamos a conectar es de Sinacantepec a Lerma, son poco más de 28 kilómetros, 20 o 28 kilómetros. Con esto damos la inauguración de una primera etapa. La segunda etapa la estamos programando para que entre en operación el año que viene. Oiga, en esta primera etapa de Sinacantepec a Lerma, ¿cuánto costará? El boleto que me... el precio que me comentó Fonadine estaba en 15 pesos, pero lo va a anunciar el Fondo Nacional de Infraestructura, que es quien va a estar operando. ¿Cuántas personas van a ser beneficiadas por ese tramo que se inaugura, secretario? ¿Cuántas personas van a ser beneficiarias de su estima por eso? Bueno, vamos a beneficiar a más de 1.3 millones de pasajeros, de habitantes. Lo que está en el plan de negocios es poder movilizar en 20, 24 a 81 mil pasajeros diarios ya en plena operación. ¿Solamente en este tramo? Solamente en este tramo. Exacto. ¿El segundo tramo... ¿Cuánto será la frecuencia de los trenes para los pasajeros en esta primera etapa? ¿Cada cuánto van a salir estos trenes? Entiendo que van a salir con frecuencias de cada 10 minutos. Secretario, la segunda etapa menciona para el año siguiente, a mediados de cuándo y cuándo ya va a estar funcionando completamente el tren. El presidente nos comentó que estaría el primer trimestre del año que viene. Señor, ¿qué pasa con las rutas alimentadoras? ¿Ya no hay ningún problema con ellas? ¿Ya hay suficientes para hacer el flujo de...? El Fondo Nacional de Infraestructura, que es ahora el operador, se encargó en esta etapa preparativa de generar las rutas alimentadoras. Y están programadas las rutas para que podamos conectarlas con el interurbano. ¿Cuántas rutas? Si no recuerdo mal, eran como unas 20 rutas. El costo total, cuando ya esté funcionando completamente el tren, ¿cuánto va a ser? ¿Cuál es el objetivo de movilización de pasajeros en el siguiente año también? Y el costo, ¿es algo de lo que también se ha hablado, se han pedido...? Eso ya lo respondimos algo. Tiene un costo de 15 pesos el... Este tramo nada más, pero el completo. La siguiente tarifa se anunciará pronto por Fondo Nacional de Infraestructura. ¿La inversión total que previene...? También ya la habíamos anunciado. ¿Cuánto es? Son 96 mil millones de pesos lo que va a terminar costando el tren. Señor, pregúntame, ¿es parte de la posibilidad que agrada este proyecto? Sí, claro. ¿Y se va a poder estar con una tarjeta de la Ciudad de México? Sí, incluso ya están las tarjetas. Y se va a poder interconectar con el sistema de movilidad de la Ciudad de México. ¿Qué costo tendrán las tarjetas? Ahorita 15 pesos. ¿Con un viaje? ¿Con un viaje? Con un viaje de Sinacantepec a Lermo. Ya muy rápido, el tema de categoría 1. Ayer hacía un video, son unas 50 nuevas rutas. Pero en este caso también tuvieron las de ya, las de la nueva mecánica de aviación. Serían adicionales. Ahorita son las que nos han solicitado las aerolíneas que están operando. ¿Cuántas aerolíneas le han solicitado y cuáles son? Tres aerolíneas. ¿Cuáles son? Las de la México. Polaris, Viva y Aeroméxico. ¿Desde la IFA o desde...? Muchos están programando desde la IFA. ¿Cuántas son de la IFA más o menos? Ahorita solamente tenemos programados en el barro. ¿No de las 50? No, para la IFA. La IFA. No tengo ahorita el dato de cuántas van a la IFA. Porque apenas hicieron las solicitudes. ¿Y a partir de cuándo estarían estas nuevas rutas van a operar? Entre noviembre, diciembre de este año. Señor, ¿hay alguna que parte desde la IFA M pese a esta reducción de operaciones que tiene? Yo dudo mucho que partan algunas, que muchas partan de la IFA M por el tema de esta reducción. ¿Entonces al beneficiar de la IFA con el regreso de la patrón de la IFA? Ahorita la política es poder sacar puertos de la IFA. Oiga, ¿a partir de cuándo va a entregar la SICP a la SEMAR o a la Secretaría de Marina? ¿Esamente el aeropuerto? Ya, ya se hizo la entrega. El 8 de octubre es cuando ya entra en plena vigencia el decreto en el que la Secretaría de Marina opera el aeropuerto internacional de la ciudad de México. Y el de Toluca, secretario, se había hablado también de una transición hacia la Marina, pero ¿qué hay de ello? También ya está programándose eso, incluso ya se... La administración, sí, sí. Pero digamos, entregar la infraestructura, ¿para cuándo ya estaría? Ya estamos trabajando en eso. Y Aleática, ¿van a comprar la parte de Aleática? ¿Cómo se va a manejar este sistema ahora para entregarlo a la Marina? Estamos en prácticas con Aleática para ver su parte accionaria. O sea, ¿sí hay intención del gobierno de comprar la parte accionaria de Aleática? Estamos negociando con ellos. ¿Sería de Cassiopeia o en qué grupo entraría Toluca? Entiendo que la Marina entraría en este grupo de Cassiopeia. Las operaciones civiles, digamos, de Aerolíneas Volaris, ¿van a seguir? Porque se había hablado que solamente iban a hacer aviones generales de aviación general privada. ¿Qué hay de ello, secretario? Ahorita las operaciones se van a mantener y lo que va a crecer es la aviación federal. ¿Sería este año o el siguiente año cuando ya forma parte de Toluca de Cassiopeia? Yo creo que ya sería para este año cuando ya formé parte de... Muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.